Muy bien, pues me encontraba yo en Puno, Perú, y entonces era justamente Día de Muertos. Y metí a un restaurancito a comer. De repente que oigo que como que decía, hablaban, pero hablaban fuerte y fuerte así, es que una mesera que estaba ahí, no se movía y estaba extraña, ¿verdad?, para la gente, para los dueños, para las dueñas del negocio. Y entonces, pues ellos estaban muy, 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 así que sacados de onda. Me dice, ¿qué pasa? Dice, ¡ay, pues esta muchacha! Dice, ¿quién sabe qué tiene? Y la mesera estaba como ida. Y entonces, pues empezaron a alarmar y la dueña del negocio también estaba alarmada. Entonces yo me acerco, le pido permiso a la señora para trabajar con la muchacha, ¿sí? Y entonces empiezo a hablar con ella. Y entonces me empieza a hablar en un idioma extraño para mí. Entonces le digo yo que no le entiendo, que me hable en mi idioma. Y ella seguía hablando en ese idioma extraño. Pero no había pasado nada, la muchacha nada más estaba ahí y cuando menos acordaron, la muchacha estaba ahí como ida, como se estaba sentada y estaba como ida, ¿no? Pues yo empecé a hablar con ella. Le pedía que me hablara en mi idioma. Le dije, sé que eres un hermano. Le digo, le decía yo, sé que eres un hermano y que estás en este cuerpo. Le digo, por favor, háblame en mi idioma porque yo no te entiendo. Después de un rato de estar pidiéndole que me hablara, es decir, en mi idioma, entonces ya me empezó a decir que era, empezó a hablar en español, ¿sí? Los espíritus, fíjense muy bien. Los espíritus pueden hablar en el idioma de uno. No importa de dónde hayan sido o dónde hayan muerto. Los espíritus pueden hablar en el idioma de uno. Más después les diré otras experiencias, ¿sí? Entonces, esta mujer dijo que ella era una, pues una mujer de pueblo, ¿verdad? Y que había muerto en un, en un, le había caído encima su casa, ¿sí? Y entonces, este, o sea, las vigas o algo así de, no recuerdo yo exactamente, pero la cosa, no era su casa, más bien era como una choza, algo así, entiendo yo. Pero ella murió ahí, ¿sí? Y entonces eso es lo que decía, es lo que nos decía. Pero ya después me enteré por, por la gente de ahí que era, el idioma era quechua, se estaba hablando en quechua. Pues yo me puse a trabajar con ella, pero resulta que yo también tenía que irme. Yo, ese día debía dejar yo puno, ¿sí? Yo iba con la idea de irme a, 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 a Icacos, que ya después voy a hablar de eso, ¿sí? Y, 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 y ella aceptó que tenía muchos, muchos, muchos años, que ella ya no sabía cómo se llamaba, que ella no sabía cómo había pasado, que ella nada más que había recuerdo, que había muerto en un temblor, ¿sí? Y entonces no me podía dar más, más información. Yo también tenía el apuro de que yo tenía que, que, que irme a seguir mi viaje, ¿sí? Y bueno, pues sencillamente ella aceptó, aceptó que, que yo la entregara, ¿sí? Y, 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 y bueno, desgraciadamente el tiempo no me alcanzaba, porque era muy rico haber podido reunir alguna información, pero la verdad es que esa mujer no se acordaba. Y eso es una de las cosas que pasan con frecuencia, que los espíritus no se acuerdan, no se acuerdan ni siquiera en qué fecha murieron, ¿sí? Y, 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 y tampoco se acuerdan de sus nombres, ¿sí? Entonces, pues ahí ya no puede, no, no puede uno reunir más información, ¿sí? Entonces lo que hice fue, la entregué, ¿verdad? Y ya, bueno, pues de ahí me fui, y me fui a, a, a Cusco, a Cusco, Perú. Pues entonces fui a una agencia de viajes, y en esa agencia de viajes, estando hablando con, con una de las agentes de viajes, le dije yo, yo quería ir a Icacos, ¿sí? Icacos en la selva Amazonia Peruana, ¿sí? Y entonces, eh, eh, le dije, oiga señorita, y, 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 y usted no siente esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y le empecé a decir. Pero ahí había una compañera, y ella me decía, no, 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 y no, y no, y no, bueno, total. Entonces, este, ya me, me dio la información, me salí, y, y me hablan, yo sentí que alguien me hablaba, volteo, y era la muchacha que estaba al lado, de la que me dio los informes. Ah, porque yo le dije que, que si no veían cosas allí, en, en, en la oficina, ¿sí? Entonces, ojo, que si no veía, o sentían presencias en la oficina. Entonces, me habla la persona que estaba sentado al lado de aquella a la cual yo le pedí informes. Y entonces me dice, oiga, oiga, ¿sabe qué? Este, yo estuve escuchando todo lo que le dijo usted a mi compañera. Dice, y yo creo todo lo que usted dijo, y si es cierto, ahí, ahí, ahí pasan cosas, ¿verdad? Ahí pasan cosas en, en la oficina, pero no nada más en la oficina. Dice, porque otras personas del edificio también dicen que ven, que ven sombras o que ven personas que pasan, ¿sí? Entonces, me dijo que, que, donde estaba alojado, ya le dije, quedamos de vernos. Me dijo que ella, que comiéramos juntos. Y, efectivamente, yo le esperé y, y ya después nos reunimos, ¿sí? Y, y me dijo, dice, fíjese que un hermano mío murió, ¿sí? Dice, y, y era un hermano que yo quería muchísimo, lo que yo lo quería muchísimo, ¿sí? Dice, y entonces, este, cuando, cuando él, lo, yo lo llevaban en la camilla, yo pedí que si me daban permiso de verlo. Y entonces, me dieron permiso de verlo, lo llevaban en la camilla, ya, ya, ya ha muerto el muchacho, ¿no? Dice, y entonces, este, me lo descubrieron y yo me acerqué y le di, le di un beso en la frente. Dice, y entonces yo al retirarme, sentí, vi, yo vi, y dice, yo puedo asegurarlo que yo vi que me sonrió. Bueno, pues, caray, ¿no? Ahí aquí es donde yo me quedo con la, puede haber sido el deseo de la mujer, ¿verdad? Porque, porque el, el, el cadáver le sonriera. Pero bueno, quedamos de vernos después, ¿sí? Y, y ella ya fue al hotel y entonces ahí pude yo trabajar con ella. No me pude comunicar con el hermano, no pude, pero sí pude, eh, eh, sí pude entregarlo. Pues eso me pasó en Cusco, Perú, ¿sí? Eh, bueno, eh, les voy a seguir contando la penúltima vez que estuve en Valle de Bravo, Estado de México. Yo, yo, eh, con alguna frecuencia voy a ese lugar. Pues entonces, eh, estaba yo en Valle de Bravo la penúltima vez que estuve y me enteré de un accidente que hubo. Un accidente, quizá el más penoso que haya habido en Valle de Bravo. Un, en Valle de Bravo no hay autobuses, ¿sí? Los autobuses que hay son autobuses foráneos que vienen a Valle de Bravo y este venía de, 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 de pueblos como Temazcal-Tepec, creo que venía de Temazcal-Tepec, venían a Valle de Bravo, ¿sí? Y entonces lo que pasó fue que, eh, eh, dicen sobrevivientes del accidente que el, el camión se quedó, el autobús se quedó sin frenos y que el chofer les gritaba a los pasajeros, ¡Aviéntense, aviéntense, aviéntense! ¿sí? Porque él no podía controlar el, 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 el autobús, ¿sí? En el que venía y entonces les gritaba a los pasajeros, ¡Aviéntense, aviéntense, aviéntense, ¿sí? Finalmente, eh, 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 el, el autobús se estrelló contra, contra un, un, un árbol grande que se encuentra a la entrada, en el arco, se llama porque hay un arco ahí y entonces es la entrada de, 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 a Valle de Bravo, ¿sí? Y entonces hay un árbol grande, ahí se estrelló, ¿sí? Hubo 15 muertos, ¿sí? Pues entonces, eh, yo tengo que ir ahí, ¿verdad? La última vez no pude, porque estaba lloviendo muy fuerte y ya no me fue posible ir a, a, a ese lugar, pero tengo que ir a ese lugar, a entregar a esos hermanos que también quedaron ahí. Con toda seguridad, en todos los negocios que se encuentran en ese lugar, en esa zona, ¿verdad? Eh, quizá la gente haya sentido o haya visto personas, ¿verdad? O sentido la presencia, porque se siente la presencia, luego, eh, eh, tiene uno la sensación también de que lo están viendo y uno voltea y, pues, no hay nadie, ¿no? Pero es que uno dice, pues, ¿qué hay por aquí? No, pues, son la presencia de los espíritus que andan por ahí. Pues entonces yo tengo que ir, la próxima vez, sí tengo que ir a entregar a esos hermanos. Entonces, estaba yo en Real de Catorce y iba yo con una amiga mía y entonces nos fuimos a visitar el panteón y la iglesia. Nos fuimos a visitar el panteón y la iglesia y entonces yo iba platicando con ella y ahí, ella iba callada, callada, callada. Yo sé que así es ella, ¿sí? Habla cuando quiere. Entonces, bueno, para mí no era nada extraño. Cuando anduvimos en las tumbas y luego entramos a la iglesia. Es una iglesia que está en las afueras de Real de Catorce. Real de Catorce es un pueblo fantasma, ¿verdad? Que en un momento dado fue un lugar que produjo mucha plata, ¿sí? Es un pueblo minero abandonado que se encuentra en el estado de San Luis Potosí. San Luis Potosí, para los que no son de México, ¿verdad? Lleva el nombre de Potosí porque los españoles decían que la riqueza de sus minas semejaba, era tan grande como las de Potosí y Potosí está en Bolivia, ¿sí? Antes de la frontera de Argentina hacia La Paz, son 15 horas de terracería. ¡Terribles! Terribles, 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 ¿no? Porque va uno brinqui, 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 brinqui. Y bueno, los autobuses, la mera verdad, que son de antepenúltima generación, ¿no? Bolivia es un país muy pobre, ¿no? Entonces, se entiende todo. Y bueno, ahí hubo un beneficio también y ahí existió la casa de moneda en Potosí. Y entonces, como San Luis Potosí produjo tantos minerales y tanta riqueza, entonces decían, le pusieron Potosí para, bueno, así como igualar a la riqueza de Potosí en Bolivia. Después de Potosí, se hacen otras cinco horas hacia La Paz, la capital de Bolivia, ¿sí? Pero esas ya están pintadas, ya la terracería la pintaron con asfalto, ¿verdad? Porque igual está igual de peor, ¿no? Estábamos en la iglesia, mi amiga y yo, y como les digo, ella es muy callada, ¿sí? Y luego que habla, empieza a decir, dice, mira nada más, ¿cómo está esto? Si vieras qué bonito estaba. Órale, digo, ¿quién eres? Cuando llegaste, dice, ya vengo contigo desde hace rato. Cuando llegaste, dice, cuando veníamos caminando, dice, ahí me metí. Y entonces me empieza a decir, mira, esta iglesia estaba muy bonita. Dice, aquí hay enterrada gente muy importante. ¿Qué crees? Mira, mucha de la gente que viene aquí, ah, porque se celebra a San Francisco. Y en San Francisco, Real de 14, se llena. El beneficio minero se llena, ahora ya no produce, ¿no? Entonces se llena de turistas. Ese pueblo, ese que hace 15 años, por ejemplo, todavía era un pueblo completamente fantasma y que las casas todas estaban abandonadas, ahora poco a poco está llegando turismo y turismo, y hay muchos extranjeros viviendo en Real de 14, ¿sí? Por el día puede ser cálido y por la noche puede ser frío. Se encuentra en el altiplano, ¿sí? Y entonces, bueno, pues así es la temperatura. Entonces me sigue diciendo ella, dice, mira, mucha gente que viene aquí es porque aquí vivieron en otras vidas y ellos sienten la necesidad de venir, ¿sí? Entonces, mucha de la gente que ahora incluso ha comprado casas o terrenos aquí es porque en otras vidas vivieron aquí. Ah, caray, mira nada más. Y sí, mucha gente quiere ir a Real de 14. Es un pueblo bonito. Entonces, ahí me estuvo platicando, ¿sí? Y entonces me decía cómo era la iglesia, cómo estaba pintada. Me decía, me habló incluso de personas de su época que se encontraban enterradas ahí en la iglesia, porque adentro de la iglesia hay tumbas también adentro de la iglesia. O sea, están las lápidas, ¿verdad? Y uno, bueno, pues dice, ay, discúlpame, no te voy a pisar la cholla, ¿no? ¿Verdad? Y ya pasa uno por ahí, ¿verdad? Sí. Y luego, este, y luego, en lo que es el atrio, bueno, pues hay también, hay también, este, muchas tumbas, ¿sí? Es un panteón chiquito, no es un panteón grande. Ese no es un panteón grande, ¿sí? Pero entonces ella me contó, ¿verdad? Porque era una mujer, me contó parte de la historia. El día de hoy hablamos de posesiones causales. Ah, en lo que no les he dicho, es que la persona que me acompañaba, esa vez ella es canal, justamente ella es canal, en su cuerpo recibe espíritus, ¿sí? Entonces en esta ocasión ocurrió eso. Mi intención es tratar de explicarles a usted, y de una manera coloquial, cosas, ¿sí? Con la finalidad de que poco a poco se vayan desterrando muchas de las mitos y muchas de las mentiras que existen, ¿sí? Con relación, en este caso, a las posesiones, ¿sí? Ha sido un placer que me reciban ustedes en su hogar o en donde se encuentren. Les agradecería mucho que se comuniquen conmigo para que me sugieran también algunas de las cosas que podemos ir viendo juntos. Ajá, muy bien. Yo soy Balaam. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendiciones para todos. Gracias. Muchas gracias por el favor su amistad y de su atención. Gracias. 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 Gracias.